Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Soy Begoña Lomelí y los saludo con mucho gusto hoy miércoles 11 de marzo del 2015. Gracias por sintonizarnos y le invitamos a que se quede durante esta hora porque el tema que tenemos esta semana es un tema muy importante, es un tema que hay que discutir, es un tema para conocerlo y también es un tema que nos preguntamos, ¿cambiará la forma de ver y de vivir la política en México? Estamos hablando de la paridad de género en la política o las cuotas de género. 3030-5307, nuestra línea de contacto, háganos llegar sus comentarios, sus puntos de vista y le voy a dar algo como referencia brevemente. A la fecha hay 206 mujeres de los 500 integrantes en la Cámara de Diputados. Bueno, para que llegue a la equidad o a la paridad tendrá que ser 50 y 50, unos 250 mujeres. Bueno, actualmente son 206 mujeres en la Cámara de Diputados. Y 45 senadoras de los 128 representantes del Senado de la República. Bueno, en cuanto a la presencia femenina en el sistema político mexicano, las cifras reflejan que en el Ejecutivo 12.5% de titulares de las dependencias son mujeres, mientras que en las Cámaras de Diputados y Senadores alcanzan el 37 y 33% respectivamente. Algo más o menos de los números de cómo es que está la paridad de género o los puestos de mujeres en la política. 3030-5307, le reitero nuestra línea de contacto para que se comunique con nosotros y nos haga llegar sus puntos de vista. Hoy están con nosotros representantes de asociaciones de jóvenes. Así que doy la bienvenida, saludo con mucho gusto a Jessica Malinali Coyotequetl, integrante de Red Yo Voy 8 de Marzo, y también en esta mesa es invitada de la Mesa de Democratización de Medios del Movimiento Yo Soy 132. Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias por el espacio y estoy aquí contenta de que podamos platicar. Muchas gracias, bienvenida, con mucho gusto. También saludamos con mucho gusto a Duniesca Karenina Sánchez Alvarado. Ella es presidenta de la División de Históricos y Humanos del CUSH e integrante de la FEU. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, Duniesca. Gracias. También saludamos a Gaby Cárdenas, ella es integrante de Altavoz. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Begoña, ¿y tú? ¿Qué tal? Muy bien también, muchas gracias. Un saludo a todas mis compañeras y un saludo a todo el auditorio que nos está sintonizando. Pues... Buenas tardes. Buenas tardes, nada, mucho gusto que estén aquí. Y que, bueno, pues si no son temas de equidad, de género, si no son temas que tienen que ver con la mujer, pues los representantes son hombres, ¿no? Lo vemos, lo podemos ver en los espacios, no solamente aquí en Estación Central, sino también en espacios en general. Si no son temas que tienen que ver con la mujer, pocas veces o contadas son las veces mujeres, donde las opiniones las pueden, son invitadas o son, o las asociaciones o las empresas, etcétera, son representadas por mujeres. Perdón, esta realidad que vivimos en México la podemos ver representada hoy en una micro, en un micro ejemplo el día de hoy, ¿no? Lo que tú dices, cuando son temas muy trascendentes o de golpe al gobierno, lo que sea, aquí están los hombres y cuando no, pues bueno, vamos las mujeres. Yo vine muy contenta de, pues, de compartir con ustedes, pero abonándole el tema, sí creo que mi palabra del día de hoy sería, pues, todavía hay un poquito de incongruencia en el tema de la paridad de género. Ah, pues ahorita empezamos para conocer cuáles serían las definiciones de todas las invitadas. Paridad de género en la política, ya habíamos hecho un poquito de incongruencia, vamos viendo qué nos dice Jessica, una palabra para definir paridad de género. Yo usaría muy parcial. Muy parcial. Muy parcial. Así, ay Dios, aquí tengo un mosco raro, que no sé por dónde se metió. Muy parcial. Bueno, ¿qué nos dice Duniesca para... Igualdad numérica. ¿Cómo? Nada más, igualdad numérica, nada más. Igualdad numérica, te quedas en los números, ¿ok? Y entonces, Gaby, tú nos dices... Ya, hay todavía mucha incongruencia porque, digo, lo podemos ver en los números que tú mencionabas, 206 de las 500, pues, 200 son mujeres y 500, bueno, siguen siendo hombres. En el gabinete federal son cuatro de las 21 dependencias son encabezadas por mujeres, entonces también el mensaje del gobierno federal, pues, se queda un poco débil, ¿no?, al decir que están abonándole a la igualdad, que esa es una de las líneas del desarrollo, que ese es el objetivo y entonces, bueno, son ejemplos muy pequeños. ¿Por qué seleccionas, recuérdame tu palabra? Muy parcial. Muy parcial. ¿Por qué ha sido puntual, por favor? Porque me parece que cuando hablamos solamente de los números, dejamos de lado la infinidad de mujeres que hay, ¿no? O sea, si solo decimos, necesitamos una cuota de género, simplemente estamos abonando a un número, no estamos hablando de igualdad, ni siquiera de representatividad de voces, porque no solo hay una mujer, no hay una sola mujer que pueda representar, ¿no? Entonces, por eso de ahí viene parcialidad, a mí me gustaría retomar lo de las cifras, pero llevarlas a nivel estatal, ¿no? El Instituto Estatal de la Mujer divulgó que en Jalisco solo el 20.5% de los cargos públicos están en manos de mujeres, entonces eso nos habla de que en nuestro estado tenemos 80% de invisibilización, por lo menos numérica, y si empezamos con lo que había mencionado nuestra compañera, pues esa brecha se va abriendo, ¿no? Dunia, es que nos dices igualdad numérica. Sí, ¿por qué numérica? Porque incluso cuando se llegara a tener el 50% de las mujeres y 50% de los hombres en representantes, dudo que llegara a ser la paridad ideológica todavía. Creo que nos hace falta mucho para llegar a ese término, a una paridad real. Entonces, me quedo con numérica porque incluso lo vimos, ¿no? En la última vez, alguno de los partidos manejó esto de, pues meto a gente, meto a gente, y es mi esposa, es mi hija, y como hay que, ¿no? Entonces, ¿quién realmente está representando a las mujeres? ¿La que está dando la cara o quién está atrás? Eso, en el supuesto caso de que lleguen a ser votadas y que estén en un puesto de representación popular. Claro. Apenas esto es para que sean candidatas. Claro, claro. La otra parte, creo que ya nos correspondería a los ciudadanos para poder definir por quién votar, ¿no? Bueno, ¿en México creen ustedes que existen las suficientes políticas públicas en cuanto a estar a favor de la igualdad de género? Yo creo que sí, ya estamos haciendo demasiado, pero a mí me gustaría pensar, o en mi particular punto de vista, es que lo que debemos hacer ya también es colaborar como sociedad, ¿no? Desde que estamos educando a nuestros pequeños, desde la estructura del hogar, desde la educación, qué le están enseñando a los hijos en la escuela, cuántas horas más de civismo le podríamos dar, y lograr la aplicación de las políticas, los programas y todo lo que ya hay en tema de materia de género, ¿no? Que realmente se aplique, que no nos quedemos en el discurso y que lo llevemos a la acción y que también nosotras como mujeres creemos esas redes de también apoyar a mujeres, ¿no? De lograr esa solidaridad, es como todo un conjunto de cosas. Si contemplamos que la mujer es muy competitiva y que incluso entre mujeres, no había por ahí una obra de teatro que decía que entre mujeres se pueden desplazar, ¿puede llegar a ser complicado? Bueno, yo realmente creo que esa es una percepción también, pues un poco, pues tal vez un poco machista sobre que no podemos construir esas redes, sí creo que el patriarcado nos empuja a esa competencia, ¿no? Pero creo que es fácil encontrarnos, eso es como algo que yo he platicado muchas veces con muchas otras mujeres, que pareciera que es difícil encontrarnos, pero que una vez que empezamos a platicar y a ver cómo hemos sido violentadas de formas bastante similares, por ejemplo, esto que hablaba, ¿no? En tu trabajo, en tu asociación, etcétera, ¿cuántas veces eres invitada a participar? Entonces, podemos empezar a reconocernos en cosas tan pequeñas, cotidianas, así como en las grandes, aunque yo estaría en desacuerdo, yo no creo que las políticas públicas sean suficientes y creo que sí necesitaríamos como mayor fuerza al aplicarlas, ¿no? Porque pues todo queda como muy bonito y en el discurso, en el papel, no hay alertas de género porque es muy peligroso, está visto muy mal, entonces ese tipo de cosas, ¿no? Existen, no se llevan a la práctica, no se aplican con fuerza, entonces... ¿Duliesca? Bueno, yo considero que hay muchas, sin embargo no creo que haya las adecuadas, creo que hace falta como puntualizar algunas, estoy de acuerdo con las dos porque sí, hay muchas, hay muchas leyes, pero no se aplican, no hay el suficiente esfuerzo por la ley para hacer que se lleven a cabo, ¿no? Entonces, y en cuestión de las redes y eso, pues yo creo que sí, las mujeres sí somos muy solidarias y nos unimos, sí podemos participar en conjunto, pero somos complicadas, ¿no? También el hecho de que queramos, qué queremos y cómo lo queremos, tenemos que encontrar como él, para qué son las redes, como para que realmente se unan y participen. Me llama la atención de un tiempo para acá, y digo, creo que sí puede ser una característica de las mujeres, así como es ser recta o no dejarse, una mujer que llega a un puesto importante por sus propios méritos, no se va a dejar, ¿no? Difícilmente va a soltar esa seguridad o ese poder que tiene para la toma de decisiones. Me llama la atención, y que sí, son mujeres muy competitivas, ¿no? Definitivamente eso puede ser una característica en lo positivo, obviamente, pero también creo que de un tiempo para acá se han llevado a cabo círculos de mujeres, como comentaba Jessica, que a lo mejor antes, en generaciones pasadas, no existían porque las abuelas, porque las mamás estaban en casa solamente, ¿no? Sale la mujer a trabajar y entonces se encuentran con estas similitudes que si bien son competitivas, encuentran puntos de referencia o de encuentro donde yo he escuchado círculos de mujeres para hablar, desde literatura, si quieres también cocina, o sea, de cosas muy sensibles que tienen que ver con la mujer, hasta también cosas, temas de política, de políticas públicas, este, a mí me llama mucho la atención que a lo mejor es como cosa de una nueva generación. ¿Por qué la política la pones como algo no femenino? Porque así nos han acostumbrado el patriarcado, el machismo. Claro, claro, sí, yo creo que ahí tendríamos que entender eso, ¿no? ¿Qué es lo femenino y qué es lo masculino? Creo que la política, al ser decisiones, en general, la política la ejercemos todos, ¿no? Una mujer que es ama de casa la ejerce todos los días al tomar las decisiones de lo que se va a hacer o no en su casa. Claro. Entonces, yo creo que tenemos que tomar como la política algo no de género, sino algo humano y no darle ese de no femenino, ¿no? Por lo pronto, pues, ahí va un número, el 50%, ¿no? Las cuotas de género y, bueno, pues, de regreso del corte vamos a ver los cómos. 3030-5307, nuestra línea de contacto, esperamos su comunicación. ¿Usted qué sabe acerca de la paridad de género? 50% de los candidatos a puestos de elección popular por los partidos políticos tienen que ser candidatas mujeres. ¿Usted qué opina? Esperamos su comunicación. Vamos a nuestro corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Tengo por aquí un dato muy interesante. Estamos hablando en Estación Central acerca de la paridad de género en la política. Y es que dice el Premio Nobel de la Paz, el banquero de Bangladesh, Mohamed Yunus, que darle dinero a una mujer es mucho más rentable que dárselo a un hombre. Esto está comprobado por decenas de países y, como lo reitera Mohamed Yunus, Premio Nobel de la Paz, este banquero de Bangladesh, que otorga microcréditos casi exclusivamente a mujeres. El 97% de los créditos son para mujeres para que con su trabajo saquen a sus comunidades y a sus familias de la pobreza. Entonces, un dato muy preciso en relación a la economía, la administración y las mujeres. 3030-5307 en nuestra línea de contacto. Regresamos a Estación Central. Esta tarde están con nosotros representantes de asociaciones de jóvenes y le reitero que nos acompaña Jessica Malinali Coyotequetl, integrante de Red Yo Voy 8 de marzo. También nos acompaña Duniesca Karenina Sánchez Alvarado, presidente de la División de Históricos y Humanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades e integrante de la FEU. Se integra también a esta mesa María José Higareda. Ella es integrante del Movimiento Nacional de Crítica Sociopolítica Capítulo Jalisco. Buenas tardes, María José. Gracias. Bienvenida. Gracias por la invitación y una disculpa por el retraso. Aquí estamos. Bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Y también está con nosotros Gaby Cárdenas, integrante de Altavoz. Esperamos su comunicación, le reitero, 3030-5307. Gaby Cárdenas, ¿querías aportar algo? Sí, bueno, abonarle un poquito a lo que decía Yunus, que ahí donde está la mujer hay talento y compromiso y bueno, sí le apuestan muchísimo. Está comprobado que en aquellas regiones donde la mujer no participa activamente o no tiene educación, no tiene acceso a la educación, no está activamente, económicamente trabajando, esas regiones o esos países tienen un nivel de desarrollo menor, desarrollo económico, crecimiento económico y bueno, esa debería de ser la apuesta para tener un país más próspero. Muy bien, muchas gracias. ¿Pudiera abonar algo? María José, por favor, bienvenida. Gracias. En lo que comentas y lo que mencionaste tú que me parece maravilloso, la CEPA y uno mujeres desde hace algunos años han estado hablando del tema del empoderamiento económico. El empoderamiento económico como una forma en el que la mujer no solo tenga una mejor calidad de vida, sino que sea menos susceptible a ser víctima de violencia. Está demostrado que una mujer que es independiente económicamente, que tiene una solvencia económica, es mucho menos posible que sea víctima de violencia. Entonces, esto que manifestó Yunus, pues se me hace maravilloso. Ojalá que lo pudiéramos aplicar en todo el mundo, porque bueno, el problema de la violencia es un problema de todo el mundo, no es de aislado a estados, municipios o países, ya es un problema global. Muchas gracias María José. Aprovechando que María José tome el micrófono, que nos diga, ¿no? Una palabra, ¿cómo defines paridad de género en la política, por favor? La palabra que yo elegiría sin duda sería conquista. ¿Por qué? Porque las estuve escuchando y la verdad es que sabemos que nos falta todavía mucho por hacer, que hay cosas que nos quedan pendientes, que hay cosas que están sobrevaloradas, que son cifras numéricas, pero no podemos dejar de lado algo que para mí es muy importante. Hasta hace 61 años y cachito, las mujeres no éramos ciudadanas. No teníamos la posibilidad de elegir a quien nos representaba. Claro que con el tema de los derechos políticos, pues también hubo otra serie de derechos que me lo podrán aquí mis compañeras compartir, ¿no? Desde el hecho de ser sujetas a heredar. Las mujeres antes de esta reforma no podíamos heredar los bienes de nuestros padres. Entonces, sí falta mucho por hacer, estoy consciente, pero no es un derecho que se nos dio en la participación política, menos en un estado de paridad, ¿no? O en un rol de 50 y 50. Entonces, yo por esas mujeres que lucharon y dieron la lucha durante muchos años, que les costó muchísimo trabajo, que tenemos grandes mujeres como Nalvia Carrillo Puerto, ¿no? Que es una historia de cómo se posicionó en los cargos y luchó por su derecho a ser electa, aún siendo hermana de un gobernador que tuvo problemas. Yo por ello, siempre para mí, este concepto debe ir ligado al tema de la conquista, porque no es algo que nos regalaron, ni se dio de manera intrínseca. O sea, un día dijeron, ¡ay, que las mujeres voten! No, o sea, fue un tema de lucha. De mucha lucha. A mí me gustaría retomar eso con lo que decías, ¿no? Que estabas mencionado hace rato sobre el pasado. Me parece que esa es otra forma como de encontrarnos como mujeres, ¿no? Lo que estabas mencionando. Como ver que en la historia siempre hemos estado. Apenas en otra participación estaba discutiendo una compañera sobre cómo las mujeres participaron desde los derechos civiles en Francia, y sin embargo fueron olvidadas al momento de escribirlo, ¿no? En 1791, la declaración de Olimpia. Claro, entonces, tienes razón, es una lucha que lleva mucho tiempo, de hecho me gusta una frase que es, no hay macho tan parecido al de derecha como el macho de izquierda, ¿no? Son machos. Sí, al final tienen esa idea de silencio, de invisibilización, me parece como cosas bien importantes, sí, definitivamente coincido que no son regalos, y a lo que me refiero va más por encontrar esas otras formas, esas otras visiones, ¿no? No se gana con números y eso no incorporaría automáticamente todas las visiones, efectivamente es un paso hacia la inclusión de visiones que han estado fuera de la mesa, ¿no? De la discusión por lo menos. Que estén las mujeres no garantiza que las van a ver porque todas las mujeres, no todas las mujeres se reconocen como feministas o tienen, no tienen las cuestiones de género como muy presentes, pero sí abre las posibilidades, como decía, ¿no? Sí nos las abre. También tenemos que partir, como lo mencionabas, de cambiar el paradigma del concepto feminista, ¿no? Decir feminista o declararse feminista hasta hace un tiempo causaba escorzor, ¿no? La gente decía, ay, es feminista. Pero ahora con todo el pronunciamiento que hizo Emma Watson y todo el empoderamiento que le están dando al concepto, como que ya estamos viendo al feminismo desde otra cara, ¿no? Que no significa otra cosa más que empoderar a la mujer, que se avista, que se acaben todos esos obstáculos que ha tenido y que entre nosotras mismas podamos darnos cuenta que es una realidad que estamos viviendo y que tenemos que ir hacia un nuevo camino. Bueno, ya no podemos quedarnos con el sistema patriarcado y que los espacios no los tenemos, sí que ir conquistando, que ganar, pero con todo el compromiso que ello conlleva, ¿no? Yo creo que también algo importante acerca del feminismo es tendremos que entender que el feminismo o ser feminista no nada más es cosa de mujeres, ¿no? Este, como decían al principio, ¿no? El hecho de que estemos hablando de cosas de género y paridad de género aquí no se representa, ¿no? No lo representamos, no lo tenemos y no lo vemos así en ningún lado. Yo creo que las leyes para mujeres, o lo que dicen, no necesariamente las tienen que hacer mujeres tampoco. Yo creo que tendría que ser hombres bien preparados, bien educados, que también podrían hacer un buen trabajo con eso. Que también nada más mujeres tendríamos que estar trabajando los temas de género o que nada más por ser mujer, tu espacio es el de género, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que entender como un feminismo y empoderarnos del feminismo, ¿no? Esa parte es muy importante lo que ella dice porque siempre que hay un evento sobre el tema del 8 de marzo o del día de la no violencia o el aniversario de las mujeres, el auditorio es 100% femenino. Pero la parte de atrás que todos tenemos que conocer es que, bueno, para que se diera el derecho al voto, se tuvieron que generar alianzas estratégicas con hombres porque al final de cuentas los hombres eran los que tenían el manejo del poder. Y al día de hoy, o sea, el gran trabajo no nada más es que nos reconozcamos como sujetos, sujetas de derecho o como mujeres empoderadas, sino que sensibilicemos a los hombres que tenemos al lado para que nos den el lugar que nos corresponde, ni más ni menos, lo que nos toca, ¿no? Que nos reconozcan como personas, ya de entrada como personas, ya les digo, ya con eso, híjole, ya llevamos la mitad de la carrera. Yo creo que tanto... Perdón, sí. En el Congreso se ve también este número, todos los números, mira, por ejemplo, en las comisiones ordinarias las mujeres participan minoritariamente en Hacienda, Agricultura, el presupuesto, pero están presentes en un mayor porcentaje en temas como de igualdad, en los temas de género, de salud, o sea, los temas que son sensibles o protección a los grupos vulnerables, ponen a las mujeres. El piso resbaló, ¿sí? Sí. Es que es lo mismo que siempre representan, ¿no? El gobierno siempre es un gobierno paternalista y como eres mujer, pues no te toca el paternalismo, te toca el cuidar de la gente, ¿no? Por ser mujer. Sí, y no solamente en el gobierno, sino también en la iniciativa privada. En las familias, en las escuelas. Claro, claro. Es que aquí en los temas son temas de mujer. Claro, esto es de mujer, esto es de hombre. Sí, pareciera que el tema del cuidado de los hijos va ligado única y exclusivamente a las mujeres, ¿no? Entonces, cuando tú planteas un tema de una licencia de paternidad, este, el hombre se la piensa dos veces, ¿eh? Porque una, ya es medio, o sea, imagina lo que le va a entrar, y dos, la burla del compañero, porque es la parte social de decir, te vas a ir de licencia de paternidad a cuidar a tu bebé, les causa como, como tú comentabas hace ratito, ¿no? Como es cosor, ¿no? El tema. Mandilón, debilucho. Exactamente, entonces, pero temas así que, que las mujeres, que son mamás, lo sabrán, yo no tengo el gusto, pero, este, saben que es una tarea fuertísima, ¿eh? Que ya quisiéramos que mucho, que lo compartieran y que lo vivieran como una experiencia incluso con el tema, no tanto de, del tema del feminismo, sino con el tema de darle, de respetar al interés superior de las, de sus hijos, de tener a sus dos padres, pero pues ese ya es otro tema, ¿no? De verdad, sí. Hablando de temas, de repente hay temas que se ponen de moda, ¿no? Sí. No quiero decir que este tema de la paridad de género sea una moda y como moda sea pasajera. No. Pero ya mencionaba Gaby, estos discursos de Emma Watson, y entonces empezamos a ver estos discursos, expresiones. Y fue así, o sea, el eslogan, Y fue así. Entonces, ¿qué tanto es una moda y qué tanto de verdad hay profundidad en esto y compromiso en la paridad de género? ¿Qué tanto? ¿Cómo ven ustedes? Ah, yo creo algo bien importante, ¿no? También tenemos que ver en el momento en el que estamos, ¿no? Estamos en un momento en el que todo tiene que ser mediático, tiene que ser atractivo, tiene que ser bonito. Entonces, si quieres hacer una campaña atractiva para los hombres, para apoyar a las mujeres, yo creo que lo tienes que hacer cool, ¿no? Así. Hay que ser todo lindo, ¿no? Entonces, yo creo que están manejando ese tema, ¿no? Yo creo que tiene mucha profundidad. Tenemos que educarnos nosotros como mujeres y empoderarnos del ser mujeres, enseñar a las personas que están alrededor de nosotros a que nos respeten como mujeres y ya cuando eres madre, pues educar a tus hijos de que tienen que ser orgullosas mujeres y orgullosos hombres de estar cerca de mujeres, ¿no? Entonces, tiene que ser atractivo. En cuanto a lo que comentas, es un tema que las mujeres a lo largo de muchos años han estado peleando, ¿no? Es el tema de la visibilización. La mujer hasta hace algunas décadas se mantenía en lo privado. O sea, dentro de su casa, de sus cuatro puertas, con sus niños, con todo. Sale a la esfera pública, que es cuando empieza a trabajar, cuando empieza a figurar en los cargos de elección popular, a través del sistema de cuotas, como quieras, pero empieza a figurar. Entonces, las problemáticas de la mujer que vivía en su casa, que era el golpe, el que no alcanzaba el mandado, el que no había un sistema de salud integral para ella, el tema de la discriminación, empiezan a salir a flote. Es un tema de visibilización, que es algo que todo este tipo de problemas en algún momento necesitan. Lo que comentas de que sí es moda. No creo que sea moda porque viene desde 1791. Bueno, ha sido una lucha constante. Lo que sí creo es que si esas campañas de HeForShe, Emma Watson, y lo que sea, nos sirven para visibilizar y que más mujeres al menos conozcan el tema. No te digo que se comprometan. Que lo conozcan. Bienvenidas. Adelante. Vamos a ver el segundo corte. Estamos hablando de paridad de género en la política. Esperamos su comunicación. 3030-5307. Y nos puede mandar también su mensaje en Twitter. Nos encuentra en arroba c7-estcentral. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Estamos hablando de paridad de género en la política. Ese es nuestro tema en la semana. Y hoy martes, no es cierto, hoy es miércoles, nos acompañan representantes de asociaciones de jóvenes. Esperamos su comunicación. 3030-5307. Y también le recuerdo que nos puede mandar sus mensajes vía Twitter. Estamos en arroba c7-estcentral. En las próximas elecciones, el próximo 7 de junio, serán elecciones donde, pues, si se cumple con esta cuota de género, el 50% de las candidatas deben de ser mujeres. Bueno, pues, tendremos estas elecciones donde usted en la boleta podrá ver, en teoría, un 50% de nombres de mujeres. ¿Usted votaría por una mujer para un puesto de elección popular? ¿En qué se fijaría dentro de su trayectoria? ¿En qué se fijaría para poder tomar una decisión de votar o no votar por una candidata u otra candidata? 3030-5307. Nos dice Paty, de la colonia Chapalita, una felicitación a las invitadas de esta tarde. Y pregunta, ¿qué opinan de Elvester Gordillo? ¿Qué opinan? Bueno, yo quiero decir lo que estábamos diciendo hace rato sobre qué pasaría si llegara esta paridad, ¿no? Bueno, esta paridad numérica del 50-50. El, como no es solo un asunto de mujeres contra hombres, las mujeres no, por ser mujeres, tienen una política de género o tienen conciencia sobre sistemas, sobre cuestiones de vulnerabilidad social, ¿no? Y la política al final sí es un medio, pues, como se ha construido, es un medio que es violento, ¿no? Y que tiende a verlas, a invisibilizar ciertos aspectos de las necesidades de la población. Entonces, a mí me parece que, pues, esta mujer es un buen ejemplo de la clase política mexicana, ¿no? Y que va a lo que estábamos discutiendo hace rato sobre qué pasaría si llegan, pues no automáticamente significaría que se tomarían mejores decisiones. Entonces, simplemente abriría la posibilidad de que tal vez algunas de estas nuevas mujeres, y me gusta decirlo en plural porque no hay solo un tipo de mujeres, sino hay trabajadoras, campesinas, indígenas, transexuales, existe una amplia variedad de ser mujer. Y entonces, abrir estos espacios, obligar a la aceptación de estos espacios, por lo menos nos da una esperanza. Y creo que en los momentos donde esa, como está la clase política, no podemos desechar las esperanzas, ¿no? ¿Alguien más quiere opinar o responder esta pregunta? Continuamos entonces. Es parte de lo que comenta, ¿no? O sea, hay una frase muy cierta, ¿no? Mujer en el cargo no te representa perspectiva de género, ni te representa conciencia, ni que vaya a trabajar por los objetivos de las mujeres. Pero volvemos también a lo que decíamos hace un momento, ¿no? O sea, las comisiones de las mujeres son las comisiones que van dirigidas al aspecto social. No te garantiza que funcionen, ¿no? El caso del Bester yo creo que es un caso muy particular, que sería muy largo de meternos a indagar y ver cómo estuvo el tema. Pero ella es un claro ejemplo de lo que tú en algún momento comentabas antes del primer corte, ¿no? O sea, ese tipo de mujeres que llegan, que son pocas, pero llegan y ya no se quieren ir. Ese fue uno de los grandes problemas de ella, ¿no? El querer mantenerse en un espacio y cuando ya su propuesta ya no traía una propuesta que ofrecer. Oye, pero esa no es exclusiva de las mujeres. ¿Cuántos hombres conocemos que llegan a las y no me muevo por qué no me muevo? Mira, qué buen punto estás tomando. Ahorita, por ejemplo, nos preguntan de al Bester, ¿por qué no nos preguntan de los 200 hombres que están en la misma situación, que se la pasan de cargo en cargo o sin hacer bien su trabajo o que están en un puesto ahorita, no hicieron gran cosa y luego brincan al que sigue. O sea, esto no es exclusivo, pero al ser mujer se vuelve mucho más atacable. Claro. Entonces ahí el arhuende va a ser, perdone por la palabra, pero va a ser Neymar Marcus y lo que gastaba, en que se gastaba el tema. Cuando los hombres, pues probablemente lo hagan en coches o lo hagan en relojes. O ya vimos al de Nayarit, en que se gasta el dinero. Ah, en las fiestas. Cervezas y vestidos. Sí. No voy a dar el nombre de la persona, ella sí no da su nombre, pero la producción decía no dar su nombre, nos llama de la colonia Nexty Pack. Y por lo siguiente no doy el nombre, porque se puso una denuncia, esta persona es una mujer, puso una denuncia porque su ex marido la molestaba y la abogada con la que fue esta persona le dijo que se debería de salir de su casa, pero solo le dan vueltas al asunto y su ex marido sigue en la casa con la violencia. Pregunta a esta persona, a esta señora que ya metió una denuncia, ¿qué debería de hacer? Algo brevemente. Yo le recomendaría que fuera al Instituto Jaliciense a las Mujeres, que han estado durante todo el año pasado y creo que parte del antepasado, viendo el tema de las órdenes de protección. Actualmente nuestra legislación es un poco en viva en el tema, pero bueno, pudieran acercarse ahí, es de Nexty Pack, se desapopan, sino que bueno, asista al Instituto Municipal de las Mujeres, porque a lo mejor su abogada se le hizo muy fácil hacer eso, pero el tema es que esta mujer, si no es atendida, corre el riesgo de que después sea una más, ¿no? De las de que denunciaron y no les hicieron caso, solicitarle, hay una procuraduría especial o una fiscalía, perdón ahora con la reforma, una fiscalía especial que trata este tipo de temas, especializada para el tema de mujeres, y se abrió hace quince, veintidós días, un mes, el tema del Centro de Justicia para Mujeres, donde yo creo que con mucho gusto la pueden atender. Sí, igual al ratito podemos dar el número de este centro para pasárselo a la señora, no se despegue de ese siete. ¿Quieres aportar? Sí, esto me lleva a, es que la compañera mencionó hace rato que cuando la mujer estaba en el ámbito privado, ese era un asunto y yo quiero mencionar cómo la violencia sigue siendo un punto bien importante para las mujeres, creo que es uno de los principales problemas que tenemos que ver, ese fue el tema de la marcha el sábado pasado, la violencia en las calles, ¿no? En las calles, en la vida pública, en la vida privada, y tal vez ese es un problema, ¿no? Hacer una diferencia cuando no nos importa que fulanito golpea a su mujer mientras en la vida pública sea una buena persona, y esto sí lo estoy entrecomillando porque creo que debería haber un poco más de coherencia. Sí, congruencia. Y además, las mujeres también en el plano histórico, a mí me gusta mucho acotar esas cosas, que siempre han estado presentes en la vida económica, ¿no? Creo que no me gusta como repetir este discurso que me parece que nuevamente nos deja de lado, decir que nos estamos incorporando a la vida pública, el trabajo en la casa, aunque no sea remunerado, es un trabajo, y del que depende gran parte de la economía, no podría funcionar de otra forma este país, y esta situación de clases, si no hubiera alguien en casa absorbiendo el trabajo. Claro, las jefas de familia, y cuando hay proyectos de recuperación de barrios, por ejemplo, o de espacios públicos, las señoras de la cuadra son las que llevan la bandera, y son las que echan a andar, y son las que. Las líderes. Son las líderes. Y es política todo esto, ¿no? Sí, claro. Retomando el tema, hay una, este, Nati Cárdenas, que a lo mejor usted la conoce en una estudiosa de los temas de género, el año pasado sacó un estudio de cuánto es, si le diéramos un costo. Sí. Al tema del trabajo de las mujeres. Estamos hablando de que es el cincuenta y dos por ciento, o sea, si lo, es el cincuenta y dos por ciento del producto interno bruto. Sí, es altísimo. Dices, o sea, durante décadas se ha invisibilizado, cuando la verdad es que este país funciona porque hay alguien, mira, en el tema de la política es muy claro, hay un tema que se ve, ¿no?, y los mentados techos de cristal que a mí me gusta mucho mencionarlos, porque vemos que el hombre cuando sale de su casa tiene toda una infraestructura lista, tiene una casa, tiene esposa o mamá que le va a lavar la ropa, se la va a planchar, le va a hacer desayunar, comer y cenar, se va a hacer cargo de llevar al niño a la escuela, recogerlo, llévalo al karate, a la natación y al inglés, y cuando él llegue a X horas de la noche le va a decir, no te preocupes, cariño, aquí está tu cena, ya te preparé el baño, aquí está tu ropa de mañana. Cuando una mujer entra a la política. ¿Quién le hace todo eso? ¿Quién le hace todo eso? Exactamente, entonces es la doble, triple jornada, ¿no? Porque hay quienes trabajan porque tienen que subsistir, tienen a su familia y además participan en política, entonces estamos hablando que ya son tres jornadas, las tres demandantes, ¿eh? Claro. Y ¿a dónde queda la infraestructura de las mujeres? Tenemos que pagar que no lo haga o dividirnos y luego viene otra cosa terrible, perdón, no, está bien, está bien. El tema de la culpa. Sí. O sea, las mujeres, si nos salimos a trabajar, si salimos a buscar una mejor condición de vida para nuestros hijos, si no podemos estar ahí, por más feministas y todo, llega un momento donde te paga la culpa. Claro. Porque estás dejando a tus hijos bajo el cuidado de tu familia, de tu mamá, de tu tía, de quien sea. A mí me pasa, ¿eh? Como hija, a veces digo, chin, me falta dedicarle tiempo a mi mamá. O sea, en el tema de la convivencia, de los tiempos, y es algo que ven, y ahora sí que les digo, viene como en el, en el ADN, ¿no? Claro. Gaby Cárdenas. Me gustaría como que en esto reafirmar que, bueno, esto nos dice que todavía hay mucho que hacer en todos los planos social, educativo, este, cultural, ¿no? Y esto que tú mencionas entra dentro del concepto, del paradigma del empleado ejemplar, ¿no? Porque las mujeres entramos a la, a la política o estamos en las empresas o en cualquier ámbito y se nos exige o se nos compara con un empleado pues que no falta, que en su mayoría pues son hombres, ¿no? Que cumplen con un horario de ocho hasta que se acabe, que no falta y uno pues como madre o como jefa de familia o como líder del hogar o como le quieran llamar, pues tienes que estar al pie de cañor, que ya se enfermó el hijo, que ya tienes que llevar a esto, o si tienes a tus padres a tu cargo o lo que sea, bueno, entonces aquí tenemos que romper el paradigma del empleado ejemplar. Yéndonos un poquito a la política, pues sería como que también meter el tema de dónde se cierran los acuerdos, que tengamos más mujeres en la toma de decisiones, pero por lo regular, ¿dónde se cierran las negociaciones? O sea, ¿dónde las cierran los hombres? Pues imagínense, ¿no? O por lo regular esas todas las mujeres ya no estamos o no podemos estar. Entonces también habrá que romper con toda esa forma que estamos acostumbrados a hacer política, necesitamos reinventar también la política. Todo este tema de la paridad han sido medidas sustantivas para el logro de la igualdad. Las cuotas de género, por ejemplo, que no son muy bien vistas porque creen que no es por capacidad y que muchas cosas, pero para mí, desde mi punto de vista, eran necesarias para lograr que nos pusiéramos en una condición, pues más o menos similar, aunque todavía no es, pero nuestro gran reto es lograr una paridad sustentable. Después de estas elecciones vamos a ver qué tanto funcionó, cuál va a ser el resultado, ¿no? ¿Qué nos arroja? Y tener una radiografía real de qué está sucediendo en nuestro estado. Pero el gran reto es eso, la paridad sustentable, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues bueno, estamos viendo. Vamos ya a nuestro corte. Vámonos ya, porque el siguiente bloque es muy cortito, pero me voy con la llamada de Pedro Joaquín de Mercado San Juan Bosco. El pueblo no quiere saber nada de su dignidad y su patrimonio, todo se entrega al gobierno. Y pregunta Pedro, ¿cómo espera que el gobierno no sea honesto si está lleno de corrupción? 3030-5307, estamos hablando de paridad de género en la política. Mujeres, vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. Estamos hablando de paridad de género en la política y aprovechamos para abrir este espacio acerca de una llamada de una persona que había hecho una denuncia, una persona de la colonia de Nexty Pack. Y tenemos el teléfono del Instituto Municipal de la Mujer en Zapopan, por favor anótelo. Y es el 3818-2200, es en Gómez Farías, número 122, cabecera municipal de Zapopan. También tenemos el teléfono del Instituto Jalicense de las Mujeres, este está ubicado en la calle Miguel Blanco, número 883. Reitero, Miguel Blanco 883 y el teléfono también es muy fácil. 3345-6166. 3345-6166. Así que aquí están los teléfonos, si se le fue, por favor, vuélvase a comunicar con nosotros y lo reiteramos, o si no, nuestras amigas que están en los teléfonos también se los pueden reiterar. Elas García manda una felicitación para todas las invitadas de hoy, así que felicidades. Gracias. Susi Zapata de Puerto Vallarta, ella nos dice, el principal enemigo de las mujeres son las mismas mujeres. Nada más sobresale una y otra busca cómo boicotearla. De esto hablábamos al principio un poquito, ¿no? Sí. ¿Qué tan real sigue siendo esto? Digo, y por qué vemos diferentes tipos de mujeres, ya lo decís tú, en la ciudad, en el campo, en todos lados, ¿no? Sí, no lo podemos generalizar. Sí pasa, sí hay mujeres que son poco solidarias, pero también hay mujeres que rompen ese esquema y le apuestan a otras mujeres y trabajan por los derechos de otras mujeres y se comprometen con las causas de las mujeres, ¿no? Esto no nada más es para que nos pongamos el listoncito, las flechas, rosa, morado y naranja, ¿no? Este, ya van tres y creo que ya van a sacar otro. Entonces, no nada más ponernos el listoncito, no es comprometernos. Yo lo que les digo a mis amigos, a mis compañeros, es que el feminismo no es un saco que te pones de nueve a tres, o que haces en un programa, que haces en la escuela, o que haces en tu área de trabajo, o sea, no es algo que te quites y te pones, eres o no eres. Entonces, esa parte del compromiso es lo que nos falta a muchas mujeres, que ojalá que a través de estas campañas se vayan visibilizando y se vayan comprometiendo, aunque sea poco a poquito. Eso del nueve a tres es bien claro, ¿no? Porque también no es el puro discurso, también, o sea, hay muchos que todo el tiempo están hablando del ser feminista y el yo me comprometo con las mujeres y yo, pero a veces la práctica no es lo mismo. A mí me ha tocado de repente participar con otras compañeras y sí es como, es complicado, ¿no? El hecho de, como tú dices, alguien sobresale y la otra, igual y sí, pero es como una lucha a veces entre uno mismo, ¿no? Yo quiero estar y ¿cómo lo voy a lograr? Lo mismo que decíamos, ¿no? O sea, quién, cómo y dónde es que las mujeres van a participar. Yo lo que veo también es que hay, se resalta mucho la competencia entre mujeres, pero no se dice, repito lo que había dicho, que la igualdad entre el machismo de derecha y de izquierda, porque no se ve, ¿no? Que cuando tú estás intentando participar, puede haber alguna mujer, pero también hay muchos hombres que te dicen que ese no es el momento, que hay otras oportunidades, que hay otras fechas más importantes en las que podemos hablar de cuestiones de género o de sensibilización. Entonces, creo que sí se nos hace mucho énfasis en eso y no se nos hace énfasis en que existe todo un andamiaje que nos impide llegar a ciertos puestos o trabajar a partir de ellos, ¿no? Sí, creo que es bien importante eso. ¿Gaby Cárdenas? Yo retomando, o sea, ¿qué necesitamos? ¿Qué valores necesitamos para que estos cambios ocurran? O sea, ¿qué necesitamos? Pues ser solidarias, respetarnos a nosotras mismas, crear redes de mentoraje, lograr que nosotras mismas, que más mujeres logren tener representación. Es todo un reto porque, digo, desde nosotras mismas tenemos que comenzar. Necesitamos que esto sea sustentable, ya lo había dicho, también hay que saber negociar, hay que lograr que los hombres se comprometan con nuestras causas, pero para eso necesitamos nosotros primero estar comprometidas y entregadas, ¿no? A que las cosas deban de ser así. Hay muchas cosas que deben de cambiar, hay mucha desigualdad. Yo lo decía mucho que también en los congresos y en todo eso no hay, no están las condiciones para que una mujer se logre desempeñar quizá al cien, ¿no? Por ejemplo, están guarderías, necesitan salas de lactancia, muchísimas cosas, digo, es como que redundar, pero generar redes de apoyo yo creo que también es un reto muy fuerte y me voy al doble discurso y incongruencia porque todavía estamos como que sí, sí le abonamos y sí creemos en eso, pero nuestros hechos, nuestras acciones, nuestros valores no están enfocados a eso. Que no se nos olvide, bueno, que las mujeres tenemos un, digo, ya históricamente un lugar, una posición y un papel que jugar, no hay que jugarlo como tal. Tampoco se trata de quitarnos el feminismo o la femineidad y actuar como machos. Yo creo que eso es lo que deberíamos de rescatar, ¿no? Siempre estar cuidando el ser femeninas y entrar a la política, en la lógica de la política, pero también darnos cuenta que hay una lógica del poder, que hay intereses, que hay que saber negociar, ya lo había dicho, y muchas otras cuestiones. Bien, ahora que tomas, que tocas este tema de los intereses, saber negociar, etcétera, con, si llegamos a tener un aumento de mujeres en puestos de elección popular, en el Estado, etcétera, ¿se garantiza con esto una mejor toma de decisiones? ¿O se garantiza, dice Dunies que ya, un mejor nivel, una mejor aprobación en las leyes? Yo creo que no. Yo creo que no, porque por lo mismo que hemos comentado en alguna ocasión, es que primero se necesita capacitación, ¿no? O sea, sí, necesitamos primero participación, ¿sí? Que las mujeres participan, que quieran, que cuando ya haya la participación, entonces sí, empezar a capacitar, ¿no? El por qué, como tú dices, con las redes estas de, ay, se me fue el nombre. De mentoraje, ¿no? Está súper padre. Y hacerlo así, y capacitarlas, y tener como mucha, mucha información. No todas entran como por un, muchas mujeres también entran nada más por el puesto, ¿no? O sea, así como muchos hombres. Entonces necesitamos, si entras como mujer, quieres participar y quieres estar en la política, prepárate y ten, híjole. Aunque tenga una preparación de un 60%, las mujeres ya estando en un puesto de elección popular, ¿se dejarán mangonear? Pregunto. Híjole, yo creo que sí. Es que depende de la mujer. Y no quiero generalizar, vuelvo a lo mismo, no todas, somos iguales. Sí, sí, sí. Pero, esto, pero, o llegarse a cuestionar, pero ¿por qué me están mandando esto? Yo no estoy de acuerdo con esto. Vuelvo a lo mismo, los valores. ¿Qué valores te sustentan? A nombre de quién estás hablando, qué te antecede. Yo creo que tienes que tener muy claro eso en la política y en todos los lugares a donde vayas, ¿no? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que te sustenta? Y entonces, en base a eso sí es difícil, o sea, pero yo creo que sí tenemos que fajarnos los pantalones y decir, ¿sabes que esto no es en lo que yo creo? Esto no es lo que debe de ser. Y yo creo que solo así van a cambiar las cosas. O sea, necesitamos ser muy firmes y tenerlos bien puestos, porque si no. A ver, María José. No, a ver ninguna diferencia. Para llegar a eso, era lo que platicábamos ahorita en el corte, ¿no? O sea, sí, las redes de mentoraje, todo el tema, ok, bueno, van a llegar más mujeres, esperemos que aumenten un número substancial, este, y las que están ahí, pues sí, hay que capacitarlas, lo que platicamos ahorita, los partidos políticos tienen un tres por ciento para hacerlo. Existen organizaciones civiles como un tipo Suma, mujeres, que se encargan de capacitar a las mujeres que están en los cargos de la elección popular, y a las que quieren accesar a ellos. Pero, más que decirles, mira, la ley se hace así, las iniciativas las vas a hacer así, vas a hacer esto, lo que tenemos que trabajar es en el empoderamiento de ellas como mujeres. Que se reconozcan lo que les decía en un principio, que tengan una autoestima fuerte. Segura. Que tengan seguridad, que se sepan, que ellas tienen voz y que deben de ser escuchadas, que se reconozcan como seres humanos, con derechos, y que están igual que su compañero diputado de al lado, ¿eh? Aunque el otro, o sea, hombre, ella, su mujer, son iguales y son pares, y si algo no le parece, se lo tiene que decir. O sea, es su obligación. Pero con mucha inteligencia emocional, porque luego... Ah, claro. Ah, claro. Bueno, nada más que decir que sí hay un momento de negociación, pero también hay un momento de exigencia, ¿no? O sea, como hay un límite, y por ejemplo, a mí no me parece hablando de cuestiones de servidores públicos, estoy pensando en la maestra Andrea en secundaria, a la que le hicieron un aula espejo para respetar los prejuicios de alguien más, o sea, me refiero a eso, llega un límite donde ¿sabes qué? Eso no se vale, porque estarán muy tus valores involucrados, pero esto está violando los derechos de alguien en la diferencia de género, entonces sí llega un momento donde se negocia, pero también llega un momento donde se pone el límite, y creo que eso es algo bien importante y que creo que no deberíamos perder, eso sí. Ok, nos quedan dos minutos para concluir este programa, tenemos por aquí la llamada de María de Jesús Mercado, le agradecemos a la señora Mercado, que se comunique desde la colonia Independencia ella comenta, por mujeres como ustedes que quieren estar a la par del hombre tenemos hijos vagos y drogadictos no estoy a favor del machismo, pero tampoco a que las mujeres se alboroten Yo lo había dicho Nuevamente porque nos vamos Yo lo dije al inicio, o sea, que necesitamos educar a nuestros hijos, eso implica que la mujer no se, o sea, salimos a la calle, pero yo creo que sí tenemos que fomentar el estar ahí, los valores, la feminidad, y eso implica ser madre, ¿no? Yo creo que nos va aislado, ese es el doble trabajo que tenemos que dar el cien aquí pero también, pues, yo digo, yo soy madre y me esfuerzo cada día por darle valores y yo tengo muy claro que soy madre antes que todo. Gracias Gaby. Duniesca levantó la mano. En mi caso yo también soy mamá, y entonces como es muy importante tomar en cuenta eso, ¿no? Primero son los niños, porque son los que a los que les vamos a dejar este mundo, y los que queremos que lo cambien y que lo hagan mejor entonces no creo que por mujeres como nosotras haya hijos vagos al contrario, yo creo que como mujeres como muchas otras, no me incluyo aún, este, mujeres como muchas otras, es que hay, hay más mujeres que quieran participar, hay muchos hombres que ya tienen la conciencia de lo mismo. Claro. Por favor, María José, brevemente. Brevemente. O sea, la verdad es que es muy respetable lo que dice la señora, pero yo creo que en la medida de que los niños y niñas reciban una educación, donde su mamá los, les demuestra el número uno, que los ama, que los papás los demuestran amor, que les inculquen valores, eso no va a pasar. Ok. O sea, esto tiene que ver independientemente si trabajas o no trabajas. Si tú estás en tu casa y no los quieres. Viendo la novela. O los ignoras, o estás con el celular. Pues tú puedes suceder. O con la vecina del lado, en el chisme todo el día, va a pasar eso. Sí. No necesariamente porque te dediques a otra cosa. Gracias. Jessica, brevemente. Sí, yo simplemente creo en la dignidad, creo que antes de todo somos seres humanos dignos, personas dignas, y que a partir de ahí nos tenemos que relacionar, no como madres, ni como hijas, sino como personas con dignidad, cuyos derechos tienen que respetarse. Muchas gracias. Gracias por haber venido a Estación Central, Jessica Andunieska, gracias. Gracias a ti. Gracias a todo el auditorio. Gracias a ustedes, mañana lo esperamos después de las cinco de la tarde en Estación Central. Hasta mañana. Gracias. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos.